Ay, mira qué ironía, pero qué suerte la mía de haberte encontrado cuando necesité. Bueno, aquí con Elaine, compartiendo la visión, les exhorto a que vean el programa, ya que voy a estar hablando de toda mi trayectoria, tanto mi testimonio como mi ministerio musical. Y mi último tema, llamado Amor de por Vida. Así que no se despeguen, que el programa va a estar súper bueno. Bendiciones. El próximo martes, a las 8 de la noche, no se despeguen de este programa hermoso, inolvidable. Ahí nos vemos. ¡Gracias!